Pues en estos momentos, pues en estos momentos, amigas, amigos, se va a llevar a cabo el corte, el corte del tradicional listón inaugural de lo que es el evento Parrilleros y Cerveza Artesanal 2022. Y pues ya, puestos, prestos y dispuestos a cortar el listón, las autoridades presentes en este evento, bueno, encabezando el licenciado Goyo Pindosa, el presidente municipal de la ciudad, Samuel Hidalgo, y el ingeniero Valverde, Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, regidoras, regidoras del ayuntamiento, la secretaria del ayuntamiento, y la directora de Desarrollo Económico de este evento, Arreñanos y Cerveza Artesanal Bélgamo 2022. Y en este evento, nos acompañan, en representación del secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, el maestro Juan José Álvarez Brunel, nos acompaña el ingeniero Francisco Javier Valverde Colón. Nos acompaña también, nuestro presidente municipal, el licenciado Goyo Mendoza. La directora de Desarrollo Económico y Turismo, Marta Cabrera. La directora del MEF Municipal, Nancy Rodríguez. De la misma forma, agradecemos la presencia de la secretaria del ancho de ayuntamiento, regidoras y regidores. Gracias por acompañarnos. Se encuentra también con nosotros, el presidente municipal de la piedad de Michoacán, Samuel David Hidalgo Gallardo. Vamos, pues, a proceder al corte... Al corte sincónico de la historia inaugural de este evento, Barrilleros y Cerveza Artesanal Bélgamo 2022. A la una, a las dos, a las tres. Enhorabuena. Bienvenidos a Pénjamo. Muy buenas tardes, que caen todas y todos los presentes. Pues, antes que nada, agradecerles a todos ustedes su presencia. Me da mucho gusto verlos aquí. Muy buen provecho a los que ya estén disfrutando de los alimentos. Quiero agradecerles mucho al ingenio Valverde en la presentación de nuestro secretario de Turismo, su asistencia, así como a nuestro amigo Samuel, alcalde vecino aquí de la ciudad de Michoacán, a los integrantes del ayuntamiento que el día de hoy me hacen el favor de acompañar. Y, pues, únicamente, ser muy breve, decirles que me da mucho gusto que empecemos a realizar estos eventos aquí en nuestro municipio. Y me da mucha alegría ver la respuesta de todos ustedes al momento de estar aquí, acudiendo a este parador turístico, a este centro de atención a visitantes de la comunidad de Corralejo de Hidalgo, y que, precisamente, como bien lo comentaba ahorita el ingeniero, la intención es reactivarnos, la intención es que empecemos a realizar eventos con la finalidad de poder reactivar la economía local, pero, sobre todo, también que ustedes disfruten de eventos amenos de carácter familiar, que nos acompañen, que nos distraigamos un poquito de las actividades de la semana y que disfrutemos una bonita tarde en familia. Gracias a los participantes por aceptar y por estar aquí y dar su máximo esfuerzo. Muchos, o todos, más bien, muy talentosos, con productos de calidad y, sobre todo, con procesos muy bien cuidados y muy elaborados. De nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Este evento es para ustedes y lo hacen ustedes. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho, y que Dios los detiga a todos. Gracias.